¡Qué majete! Y continuamos, eso lo que hicisteis, lo hacemos con nuestro analista cultural, David Guapo. Hola, Patry. Hola. Oye, aquí los nuevos siempre me dais los besos, pero... ¿Para qué? ¿Para hacer la pelota de alguna manera? Y te voy a decir una cosa que no saben desde casa. Huelen muy bien, ya lo sabéis. Para los desafortunados que están de lejos. Ya, ya, ya. Oye, Patry. Cuéntale. Estaba pensando y creo que ha llegado el momento de hacer algo que llevo mucho tiempo dándole vueltas. ¿Por fin te vas a peinar como una persona normal? No. Voy a hacer un vídeo con mis mejores momentos en el programa. Pero si solo llevas un programa. Sí, pero ha habido grandes momentos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira. Martínimo,уйте verte. Mira, mira. Mira, mira. Adiós. Y me he dado cuenta que el nivel está muy, muy alto. ¿El nivel de los cantantes? No, el nivel del audio. Porque es horrible. O sea, escuchar eso, los gallos que meten... Escucha, escucha. A ver. Acarístame, por favor. Te llaman de guardar este amor y con toda la ilusión Me encontré a una niña Sentada en un portal Tocando con un baño Cantando sin parar Enséñame a cantar Enséñame a cantar ¡Ahorra, no! ¡Ya! ¿Qué canción más adecuada estaban cantando? Enséñame a cantar. Ya, ya. Ya te digo. Como he visto que el nivel está tan bajo Pues he decidido yo encontrar A nuestro propio candidato para Eurovisión ¿Ah, sí? Y ya he encontrado uno Nombre, Tito Garraf Canción, Tocinillo de cielo Yo como Tocinillo, domingo sí, domingo no Los días entre semana, dos o tres al desayunar No pienso en otra cosa que no sea en ese gran manjar Me pongo muy nervioso si no los puedo paladear Si vos habéis probado, sabéis que llevo la razón Y si no lo habéis hecho, no soy ni hombre ni mujer Tocinillo del cielo Tocinillo del cielo Ay, Tocinillo del cielo Ay, Tocinillo del cielo Ay, pero que sabroso soy ¿Qué ha sido eso? Es, no sé No sé qué me ha emocionado más Si mi vídeo de los mejores momentos O Tocinillo del cielo Me ha emocionado mucho también Oye, ¿tú lo ves en Eurovisión Cantando a los Tocinillos? Yo creo que la actitud La actitud sí que era buena Lo que fallaba era un poco la letra Pero es que para letras Tenemos que fijarnos en los grandes Carlos Bauter, ¿lo conoces? Sí, mazo Carlos Bauter, bueno Ese es un crack, sobre todo en las de amor ¿No has escuchado la última? No Es una muy buena, súper bonita Escúchala, escúchala ya A ver Qué bonita ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra en los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama? ¿Quién te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, más viajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Muy bien Carlos, muy bien ¿No te parece bonito? Te llevo a conciertos Te llevo el desayuno a la cama Te juro cuando estás enferma Esta es una canción de amor que le hizo para su chica Que vea ser inválida o algo Que lo mismo te vale para una novia que para tu abuelo ¿Pero qué dices? Que son solo detalles que tiene con ella y ya está Sí, 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 mola Y lo bonito que es cuando le dice Te entiendo en tus días de cambio Como queriendo decir Que no me importa que tengas ahí Los días de cambio, los de una vez al mes Cuando tiene la regla, vamos Es precioso, es tan romántico No, no, pero además O sea que no lo digo yo Mira, escucha la letra Y verás como el público me da la razón Vamos con el público un momentito Gracias ¿Tenemos micrófono? Gracias Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sara Hola, Sara ¿Qué te ha parecido la canción de Carlos? Bonita Bonita como... ¿A ti te parece bonito que te diga un chico Te entiendo en tus días de regla? Igual el nivel de romanticismo ha cambiado en estos tiempos Un poco Pero en verdad Yo no opino que sea bonita Porque vale, te lleva el desayuno Y te lleva todo eso Pero no habla de fidelidad en la canción Él no dice nada de Solo estoy contigo Te puedo llevar el desayuno Pero luego me voy con otra Tampoco lo deja claro ¿A ti eso te parece bonito? No, mucho Pero si te lo dice Carlos Baute Te da un poco igual, ¿no? Es que no me gusta Carlos Baute Ah, dilo, dilo, dilo No me gusta Carlos Baute Bueno, no pasa nada Hay gente que sí Vamos a hacer una cosa Yo creo que lo que no os gusta Es... Carlos, un beso Lo que no os gusta a lo mejor Es la sensación que da Porque a lo mejor habla de cosas Que a vosotras no ¿A ti qué te gustaría que tu chico te hiciera? Yo pues que me regalase una entrada Para el concierto de Bon Jovi Que te regale una entrada Para el concierto de Bon Jovi Muy bien, muy bien Vamos a preguntar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Rebeca Rebeca Rebeca, ¿qué te gustaría que te hiciera tu chico? Pues... Que me viniese a recoger al trabajo Que te vaya a recoger al trabajo Muy bien, Rebeca Y... A ver, tú, por ejemplo ¿Qué te gusta que te haga tu chico? Pues no sé Simplemente detalles bonitos de vez en cuando Como por ejemplo... Pues una flor de vez en cuando Una flor de vez en cuando Muy bonito Esto es amor Pero vamos ahora a alguien así más joven Más acostumbrada a rolletes Que esto es mucho de relación Hortensia, ¿qué tal? Bien Bien ¿A ti qué te gusta? ¿Qué tal esos chicos que conoces tú por ahí por la disco? ¿Qué detalles te gustan de un chico? Ah, porque me digan palabras cariñosas Y a un piropo ¿Cómo qué? Por ejemplo, dime un piropo que te guste Ah Pues eso es que ahora mismo no me gusta No me acuerdo Guapa Guapa Muy bien, muy bien Bueno Vamos a hacer una canción Con las cosas que realmente le gustan a nuestras chicas Voy al piano Vamos a ver cómo sale Va por ti, Carlos Más o menos, ¿no? La letra es lo de más La música es lo de menos ¿Quién te va a buscar al curro? Con el coche ¿Quién te dice cosas bonitas? Como guapa ¿Cuál quedaba? ¿Qué era lo tuyo que te gustaba mucho? La de Buenjo La de Buenjo Vale, empezamos ¿Quién te va a buscar al curro? Como yo ¿Quién te regala entradas? Para Bon Jovi Se está poniendo la piel de gallina Enfocar a Hortensia que quiero verla emocionada ¿Quién te dice cosas bonitas? Hortensia ¿Quién te llama guapa en la noche? Pero sobre todo ¿Quién te quiera morir? Aunque en tus días de regla no podamos frugir Yo estoy deseando que me hagas una canción ¿Quieres que te haga una canción? Te la hago ahora mismo, me he olvidado de algo ¿A ti qué te gusta que te haga tu chico? Mejor hablamos otro día de eso Oye, pero quería acabar con una recomendación musical Eh, venga Para escuchar esta semana Son los Teen Boys Los chicos adolescentes Que tienen un problema Que Ni son chicos No tienen tantos Entre otros Es que ni son chicos Ni son adolescentes Échame un ojo a la portada A ver Ahí están Dios Pepe de Villola y Fernando Esteso ¿Qué te parece? Madre mía Eh, están bien, están bien Fantástico Los Teen Boys Me vienen muy bien para recordaros algo Eh, acordaros De que estoy esperando vuestras consultas de Amora Pregúntala guapo Arroba globomedia punto es Pero cualquier consulta Cualquier consulta, ¿no? La que sea Sí, si queréis una canción Carlos, si estás preocupado Es necesitar un giro a mi carrera Llámame Pues muchas gracias David Un fuerte aplauso para David Guapo Hasta mañana Adiós Adiós